¡Suscríbete al canal! Allí por el mediados de octubre, puede ser un juego absolutamente precioso, ya lo subimos al canal una vez, hicimos un video de primeras impresiones de la beta, pero bueno ya está la 1.0, bueno van por la 1.04 o algo así, han avanzado bastante, han metido mucho contenido, de hecho han puesto un DLC hace muy poquito, que amplía más la dificultad y la progresión del juego, está genial. ¿De qué trata Crown Trick? Bueno, Crown Trick es una apuesta bastante distinta a la habitual, presenta como una especie de tablero, llamémoslo así, en el que cada movimiento cuenta mucho, ¿vale? Y tiene elementos de estrategia, roguelike y la verdad que está muy bien, ¿vale? El escenario es muy bonito, el aspecto gráfico del juego es precioso y es muy divertido, es muy divertido, bastante desafiante, ¿vale? Ya lo veréis. Me recuerda un poquito a juegos como Sword of the Necrodancer o el Cadence of Hyrule, este nuevo de Zelda, que es así como de ritmo y tal. Puedes moverte en los puntos cardinales, ¿vale? Arriba, abajo, izquierda, derecha y cada uno de tus movimientos pues hace que el enemigo también responda de la misma manera, ¿no? Y se trata pues eso de colocarte bien, marcar bien las distancias, utilizar tus magias, habilidades, está muy, muy bien, ¿vale? Porque el amanecer nos honrará con su presencia a aquellos que se nieguen a abrir los ojos. ¿Quién está ahí? La corona. Fue el destino al que te trajo este reino. Ahora ven, el... Bueno, L. ¿Cómo sabes mi nombre? Al menos eres cauta. Con suerte, la ignorancia se hará soportable con el tiempo. Estamos en el reino de las pesadillas. Aquí soy lo que los humanos considerarían omnisciente. Sé todo sobre ti, L. Tu nombre, tu pasado, incluso el propósito de tu viaje a este reino. Las pesadillas han traído desastres y caos. Las criaturas de la tierra sufren una agonía interminable. El mundo está al borde de la destrucción. Como la heroína elegida, eres la única en la que han dejado toda la responsabilidad. Eres la que está destinada a aventurarse en lo desconocido y salvar el mundo. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Estás en el mando de este reino de las pesadillas? ¿Eres tú la que está causando dolor y sufrimiento a las personas? Siempre has hecho por llegar a conclusiones erróneas. Qué típico de ti. Estás en presencia de la observadora y guardiana del reino de las pesadillas. No poseo un nombre verdadero, pero puedes referirte a mí como la corona. Crown. Siento verte juzgado precipitadamente, pero parece que tengo una tarea importante por hacer. Si realmente eres lo que reclamas, debes tener una idea de quién está detrás de todo esto. En efecto, las pesadillas les está causando nada menos que uno de los vuestros. Alguien cuyo corazón está lleno de codicia. Un humano llamado Vlad. ¿Sabes dónde está ahora? Paciencia, niña. La impulsividad solo conducía al fracaso. Todo comenzó con un rito de sacrificio prohibido realizado por Vlad en el reino de las pesadillas. Con sus sellos rotos, el poder de las pesadillas corre desenfrenado, causando muerte y destrucción no solo en el reino de las pesadillas, sino también en su mundo. Mis poderes ya no pueden contenerlo, y por lo que veo, tú tampoco estás preparada. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿Significa que es imposible salvar el mundo? ¿Aceptar la corona o rechazar la corona? ¿Qué más si la rechazo? Estoy bien así, no hay forma de verificar nada de lo que me acabas de decir. Podrías estar mintiendo. La sospecha que se deriva de la falta de conocimiento es lo mismo que la ignorancia. Sin mi ayuda, ni siquiera podrás salir de este lugar. Vale, tengo que aceptarla, ¿no? Vale. Supongo que podrías necesitar algo de ayuda. Tampoco es que tengas más opción. Impresionante. Eso es lo más sabio que has dicho desde que entraste en este reino. Ahora apartamos de una vez si no te importa. Curioso, parece que tu cuerpo ha absorbido cada gota de poder que te he proporcionado. ¿Qué? ¿Qué me has puesto? Que fe tan fugaz. Que voluble es el corazón humano. No te preocupes, niña Nesia, que no tengo intenciones de hacerte daño. Simplemente he lanzado algunos hechizos para, bueno, facilitar aún más nuestro viaje. Lo entenderás a su debido tiempo. Si tú lo dices. Avancemos, porque el destino de ambos reinos ahora está en tus manos. Pues eso, el movimiento es tal cual como estáis viendo. No me recuerda mucho a Crown of the Necrodancer, ¿sabes? A Crypt of the Necrodancer. Este mismo estilo. Cada movimiento desencadena otro movimiento en el entorno o en el enemigo, ¿vale? Entonces tienes que medir muy bien cada paso que das. Sobre todo para poder atacar, utilizar tus habilidades y demás. Está muy guay el juego, tío. Cuando lo traje al canal creo que estaba en inglés. Y ahora, bueno, está traducido. Lo cual se agradece mucho. El reino de las pesadillas es una realidad distinta, que opera con reglas diferentes a las de tu mundo. Aquí el tiempo es relativo. Fluirá solo cuando te muevas, así que tómate tu tiempo, ¿veis? Fluirá cuando te muevas. Cada vez que te mueves, ocurre algo. A veces esperar a que se acerquen los enemigos puede ser más inteligente que los ataques insensatos. Esta es la regla más fundamental del reino de las pesadillas. Harías bien recordarlo. He preparado algunos mecanismos simples. Veamos qué tal te va. Vale, puedo pasar turno. Para que la roca avance. Vale. Perfecto, ¿no? Bastante fácil. Desbloqueado con éxito, cazador de tesoros. Logro desbloqueado, cazador de tesoros novato. No parece que es lo suficientemente fuerte como para manejar armas reales todavía. Déjame ayudarte con eso por ahora. Tu primer objetivo es romper esas cajas para que podamos seguir avanzando. Bueno, puedo romperlas con el movimiento también. Las cosas se cogen acercándote a ellas, ¿vale? Vale, tienen como una especie de guardia. De guardia. Cuando les rompes la guardia quedan stuneado, ¿vale? Lo que te permite... Pues dar... Un ataque más. Ahí le roto la guardia. Se ha quedado stuneado. Recuerda que también puedes cambiar las direcciones. A veces es una mejor opción que el movimiento real. Cambiar dirección en el lugar. Ah, vale, vale. Pulso el shift. Vale, perfecto. Cachorra slime inactivo. Cuando le pegas, ganas el agro, pone persiguiendo. Que es atacándote, vamos. En una batalla real, una estrategia válida es esperar del lugar o moverse para forzar el flujo del tiempo. Los enemigos no tendrán más remedio que iniciar la batalla sacándose a ti. Atácalos cuando estén dentro del alcance. O sea, yo puedo moverme o esperar que llegue él, ¿sabes? Ahora. Y como le he roto la guardia porque tiene una guardia de dos acciones, vale, ya no puede pegarme. Y puedo matarlo sin que me toque. Por supuesto, hay enemigos que tienen una guardia más baja, una guardia más alta. Aquí hay algo que puede ser útil. Romper los enemigos harán que tus ataques contra ellos sean más efectivos. Puedes disminuir el punto de quiebre de los enemigos e infligirles daño. Cuando un enemigo en punto de quiebre alcanza cero, se hagan aturdidos y recibirán más daño de los golpes. Lo que os decía, ¿vale? Puntos de quiebre. Tiene tres puntos de quiebre. Uno. Ahí está. Lo que es el segundo porque quita el doble. Lo que no sé porque quita el doble. O sea, ¿ves? De dos baja a cero. Aturdido. No se pueden realizar acciones. Y rotura. Daño recibido más 20%. Vale, se reducen uno cuando el enemigo recibe daño. El enemigo se rompe cuando alcanza cero. Vale. El enemigo es más vulnerable cuando está cargando o está cerca de ti. Entonces puedes romperlos fácilmente. Ah, vale, va. Vale, entiendo. Porque tiene esto. Cuando tienen las flechitas hacia abajo, reciben el doble. Con flechita de dos, reciben dos puntos de guardia, ¿vale? Quitas dos puntos de guardia. Si las flechitas de tres, le quitas tres puntos de guardia. Y como solo tiene dos, stun. Bueno. Ah, por supuesto. Hay altares, hay habitaciones secretas, hay bendiciones, cofres, tesoros, hay de todo. Tienda. Esta botella contiene agua de la legendaria fuente curativa. Un sorbo de este elixir hará maravillas en tu vitalidad. Vale. En uso. Recuperar porcentaje de vida por 50% y puntos mágicos 50%. Elixir agotado. Siguiente piso. ¿Entendéis, no? La mecánica del juego es así de sencillo. Hombre, hombre, tampoco es tan sencillo. Tendrá su complejidad. Esto es el principio. Luego ya vamos por libre y tendremos que nosotros que tomar nuestras propias decisiones. Las magias que conseguimos, los objetos. Pero el juego mola bastante. Como veis, el cuarto es del tesoro, que te dan cositas. Botas de movimiento fugaz. Te permitirá moverte la ubicación específica al instante. Sin embargo, su uso es limitado. Piénsalo bien. Movimiento fugaz. El uso de movimiento fugaz no consumirá ningún turno. Los usos disponibles de movimiento fugaz se muestran a través del indicador. Vale. O sea, puedes hacerle movimiento fugaz, que creo que solo tienes tres cargas en todo el piso, si no me equivoco. Y no crean ningún movimiento por parte del enemigo ni del entorno. O sea, puedes utilizarlo para reposicionarte, por ejemplo. ¿Veis? Aquí me lo está recargando porque es el tutorial. ¿Qué está pasando? Aunque mis poderes son débiles en este momento, aún puedo reponer la energía de tus botas de movimiento fugaz. Aunque solo sea mientras estemos aquí, en la franja de pesadillas, supongo. Estará sola más tarde. Bastante imbéciles, eh. Vale. Respiradero del fuego. Los familiares son más fuertes que los enemigos normales. Presta especial atención cuando trates con ellos. Barrera explosiva potente. Cuando se destruye, genera una serie de explosiones que cubren un área de 3x3. Se lo he explicado, ¿no? Guardia rota. Pum, 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 pum. Pum. Y pum. No está mal. Recuerden el reino de las pesadillas. Los familiares derrotados serán tuyos. Esto creo que no estaba en la beta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. Vale. El respirador del fuego tiene dos habilidades. Disparo e inflige 85 daños en línea recta. Y colocas un parque explosivo que explotará si es atacado. Infligiendo tanto de daño por lava, deshorredor y generando fuego. Sí, sí, sí. Sí tiene familiares. Es verdad. Había uno que era una planta y cosas así. Venga, bobos. Venga, tutorial de cómo utilizar la habilidad del fuego y tal. Rendimiento decente, pero todavía tienes un largo camino por recorrer. No seas arrogante. Si no he dicho nada, bobo, ha sido tú. Qué linda. ¡Victoria! Puntuación 995. ¿Estoy agregando el tutorial? Vale, vamos a hacer un par de runes, o al menos una. Y si os gusta el juego, ya sabéis, lo tenéis en Steam o en mi enlace de Kingwing, bebés, que lo tenéis en la descripción. Código Herier, 8% de descuento. Allá vamos. ¿Qué es este lugar? El salón de la reencarnación. Puedes pensar en él como una habitación más segura. A diferencia del reino de las pesadillas, impermeable el caos que se desarrolla afuera. Aquí podremos viajar a otros reinos de los sueños y resolver las anomalías internas. ¿Y cómo propones que hagamos eso? No hay puertas hacia el exterior y básicamente estamos atrapados aquí. La ingenuidad controlada es lo mismo que la ignorancia. ¿Sueñan los humanos al entrar por una puerta? Podríamos viajar sin inmutarnos dentro de los reinos de los sueños al quedarnos dormidos. Te sugiero que lo pruebes en este escritorio en este momento. Vale, eso sí quiero dormir, ¿no? Pero quiero ver qué es cada cosa. Ah, no hay nada, ¿no? Vale, por ahora no tengo nada desbloqueado, no tengo nada abierto. Vale. Finalmente, dormir, ¿no? Esto es nuevo, ¿eh? Ahora me quedo dormida y entro en el reino de los sueños. Las ecopetas pueden realizar tres ataques en un solo objetivo a una ficha de distancia o un ataque cada uno a tres objetivos de distancia. Hay un montón de armas y hechizos y todo, ¿eh? La progresión mola bastante. ¡Ojo! Torre de los pecados. Podemos elegir un familiar, pero como solo tengo uno. ¿Vale? Y aquí creo que tenemos que elegir una espada, o sea, un arma. ¿No puedes atacar sin arma? Vale. Espada larga de coral. Esto ataca en un arco delante de nosotros. Obtienes una pila de ejida de coral cada vez que el usuario derrota un enemigo. Un máximo de dos de pilas. Cada pila obtenida puede cancelar un ataque enemigo. ¡Oh! Aumentar probabilidad que tengo un 5%. 17 daño. Esto hace mucho más daño. Cuando golpeas a dos enemigos a la vez con este arma, obtendrás un ataque adicional contra el enemigo a dos casillas de distancia. Inmuna mojado y grasiento. Lo de bloquear ataques me gusta, ¿eh? Vamos a probarla. Bueno, aquí puedo romper cositas, ¿no? Efectivamente. El dinerito es importante para la tienda, ¿vale? Si no nos gusta el arma, la cambiamos y cogemos esa espada. Cuando rompas a un enemigo, podré absorber parte de su poder y canalizarlo hacia ti. Si de alguna manera vas a romper otro enemigo antes de que ese poder disminuya, podremos mantener el circuito. Si puedes, corriendo y acumulando más velocidad y poder. No solo serás más fuerte, tus botas de movimiento fugaz se repondrán también. Por lo tanto, es nuestro beneficio mutuo que los enemigos se han roto consecutivamente en la batalla. Lucha tan fuerte como lo permita tu cuerpo, humana niña. ¿Qué significa esto? Que tengo siete movimientos. ¡Ah! Vale. Bueno, la espada esta no me hace mucho delay, ¿eh? Déjame decirte. ¿Pero por qué atacas allí, Boba? Culpa mía, en verdad. Vale. Hay que girarse con el shift. Soy bastante tonto. Tengo dos de estos. Cancelo un ataque enemigo. Máximo dos pilas. Oh, cofrecito. Madre, 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 madre. ¿Es navidad o qué? ¿Deja de eso? No sé. Cambio de bol. Si no sufriste daños durante este turno, tu crítico aumentará un 20% durante un turno. Solo para que lo sepas, estaré monitoreando constantemente tu estado durante nuestro viaje y grabaré todo lo que veas en diferentes reinos del sueño. Si olvidas algo, solo ven a mí. Solo mediante el aprendizaje constante alcanzaremos nuestra meta. Información del personaje. Ah, mira, reliquias. Daga de cristal. Vale. Tenemos a este tío. Esquivar solo tengo 5. Crítico 30%. Daño 150%. Daño 150%. Archivos. Logros. Desbloquear tu primer familiar. Abro un cofre de tesoro al azar. Cambio de bolsillo. Monedas de oro ganadas 200. Enciclopedia. Enemigos normales. Te contará su historia de cada uno. Estos artículos llamados puntos de referencia son más comunes en el río de las pesadillas. Estarán listos para usar cuando están aligerados. El uso de puntos de referencia puede ahorrarnos mucho tiempo durante nuestro viaje. Vale. Para hacer teleport entre las diferentes zonas. Tengo 6 usos de las botas. Vale. ¿Esto qué es? Monumento de los sueños. Toca este monumento para acceder a sueños lejanos. Esto creo que es para irse, ¿no? Aunque las habilidades familiares y el movimiento fugaz han demostrado ser muy útiles, puedes dudar en usarlos a veces cuando tengas poco PM o movimiento fugaz. Quizás la naturaleza humana es procurarse sin razón. Pero no temas en mi presencia. Responder completamente tus usos de PM y movimiento fugaz cada vez que entras en batalla en una nueva área. Enfócate en derrotar a los enemigos frente a ti. Ah, vale. Al entrar en combate por primera vez dentro de una habitación nueva, ¿no? Vale, bobo. ¿Qué me ha dado? Eso es un arma, ¿no? Vale, buenísima, ¿no? A verla. Hojas eléctricas. Hojas dobles. Cada golpe tiene un 10% de probabilidad de hacer que el objetivo se paralice. Aumenta el daño crítico un 50%. Joder, pues esto está chuchísimo. Vaya pedazo de arma ha mandado. Ojo. Te lo advierto. No te acerques más. Tengo veneno. El veneno que podría derretir tus huesos. O cerebro. O los huesos de tu cerebro. Ahí no puedo pegarle, ¿no? Vale. Un millón de gracias. ¿Conoces un lugar seguro por aquí? Por favor, llame contigo. Estoy segura de que mis habilidades pueden ser útiles de alguna manera. Un millón de gracias. ¿Qué es eso que hay allí? Ah, vale. Es un objeto. Me ha dejado un objeto. Reliquia desbloqueada. Aire enlatado. A mí me parece un plano. ¿Este plano es para una reliquia? ¿Necesitamos ir a un error específico para esto? No olvides que estamos en un reino de sueños y ficción. Ciertas anomalías resultan de la maleabilidad de la estructura con la que se construyó este mundo. Hay un dispositivo de recuperación especial al lado del comerciante en la dimensión del reino de los sueños. Entrega tus planos allí y las cosas aparecerán en tu próximo sueño. O pesadilla, quién sabe. Los objetos desbloqueados de toda la vida. Reliquia nueva, ¿no? Candado de arma. Cerradura de neiros. Invoca un arma en la Toria. Ah, pero son un poco pochas, ¿no? Lanza, perforador del tiempo. El desintegrador. Después de movimiento fugaz, gana cinco escudos durante tres turnos. Joder. ¡Coño! ¿Me hago daño a mí mismo? ¡Me hago daño a mí mismo! ¡Hostias! Es que, a ver, las hojas eléctricas parecen que están muy OP, ¿no? Pero las hojas eléctricas están brutales. Más daño mágico. Daño eléctrico. Pero es que las explosiones estas son muy tochas. Los ataques no causarán daño de inmediato. En su lugar harán una explosión. Nada, paso. Me llevo las hojas eléctricas. ¿Por qué me pone aquí como un saco de oro? ¿Qué significa eso? No he recogido. Ah, el arma, ¿no? Luego voy al... Al... Al lo de arriba. ¡Hostias! Vale, vos, ¿no? Hay que saltar de aquí, ¿eh? Se quema el pollo. La que le estoy... La que te he dado, ¿no? Ahí me confié y me comí la... Me comí la hostia. Estoy roto, ¿no? ¿Esto qué es? Interactuar. Ah, el familiar. Es verdad. Ahora me da el pollo. Bravucón. Mueve hacia atrás dos casillas y dispara el boomerang hacia adelante para provocar 50 daños por el viento. Lanza instantáneamente cuatro ataques contra objetivos. A mí el pollete me gusta porque estuneaba rápido. O sea, rompías guardias fácilmente. He mejorado tus capacidades para que puedas usar las habilidades de dos espamilas a la vez. De esta manera podríamos tener una mejor oportunidad tras derrotar al plat. Vale. Runa del fuego. Inflige menor daño de fuego a una casilla dentro de una área 5 quemando a todos los enemigos. Lo que has recogido recién ciertamente no ayudará en el futuro. Nos ayudará. Guárdalo por un día lluvioso. Vale. La runa del fuego. ¿Qué es la Q? ¿Qué es esto de la Q? Vale. Invoca una religión aleatoria. Tierra filosofal, balista de cristal. Vale. ¿Esto qué es? Cuando usas una habilidad tienes un 20% de posibilidad de que el coste de DPM se reducirá un 100% de su valor base. O sea, de que sea gratis. Por cada 10 golpes el coste de DPM de tu siguiente habilidad se reducirá un 100%. Hay un 30% de posibilidad de que el daño crítico que inflijas con golpes críticos se incremente un 150%. Hostia, me gusta todo, ¿eh? Pero prefiero la balista. Estoy haciendo mucho más daño a Belé. Otro familiar. Pero aquí no hay nada, ¿no? Vale. Lo que pego, ¿eh? Espada helada del pesar. Proposición de vulnerabilidad se condiciona en ese cuanto. Aumenta el daño crítico un 20%. A verla. Qué chula, tío. Está muy chula. ¿Aquí también se puede romper? A mí también. Se puede romper todo, tío. Vale. Luego voy a ir a ver el pilar ese. Es que no recuerdo qué es el pilar ese, ¿eh? ¿Otro boss? Abadón. Abadón. Vale. Eh... No, me hace falta un turno más. ¿Qué ha hecho? Uf. Hay que moverse de aquí. Vale, puedo tirar esto. Adiós. Es que es importante irle rompiendo la guardia poco a poco. ¿Dónde pongo este barril? Toma. Toma. He puesto el barril y le he reventado a su propio jefe. ¡Vamos! ¡Vamos! Se mueren solos con el fuego. ¡Ah! Let's go. Es importante la estrategia, ¿eh? Eh, cofrecito. Reliquia. Dardo venenoso. Cuando usas una habilidad de veneno, infligir dos pilas de veneno un objetivo aleatorio dentro de un radio de dos casillas de tu personaje. No tengo habilidades de veneno. Recuperas 30 PM siempre que mojar, derrota un enemigo. Al golpear a un enemigo sin crítico, obtienes un buffo de 5% de posibilidad de crítico. Este beneficio se explica aplicable y se eliminará cuando ocurra un crítico. Esto es un familiar nuevo, ¿no? Abadón. Invocar a distancia a un ciervo. Posibilidad de invocar a un ciervo a distancia de élite. Solo puede haber un ciervo en cualquier momento. Voy a quitarme al pollo. Ahí va, puedo pisarlo. ¿Y qué pasa si lo piso? No pasa nada, ¿no? Vale. Ese es el boss, ¿no? Vale, pues vamos a ver aquello que dejamos atrás. Igual es simplemente un evento. A ver, ¿qué marca el mapa? Evento. Ah, vale, es un evento, coño. Yo estoy preocupado pensando que era el final del nivel, ¿sabes? La estatua sin nombre. Notas el suave brillo del mármol blanco en la oscuridad a pocos pasos de distancia. Tras una inspección más profunda, encuentras una estatua angelical de una mujer con túnica. Mirándote, con expresión serena pero decidida. Joder, tío, me estoy ahogando. Reza con sinceridad y una bendición te será otorgada. Sin embargo, sepa que el poder nunca se recibe de forma gratuita. Vale, mi vida máxima aumenta a 30, pero pierdo PM. Y al contrario. Vale, esto es el daño que inflijo, más 10%, pero mis PVs menos 15 y mi PM menos 10. El daño que inflijo me da un poquito igual, la verdad. Prefiero aumentarme la vida. O el PM. No, voy a aumentarme la vida. Te sientes rejuvenecido físicamente. Sin embargo, descubres que tu determinación mental se ha debilitado. No pasa nada, tío. Mola, eh, chicos. Os está gustando. La verdad que está súper guay este juego. Y ahora consigo entender mucho mejor que cuando jugué el Early Access. Que fallaban cosas y otras mil no las entendía. Vale, aquí viene boss, ¿vale? Segunda habilidad familiar, ¿vale? Y han añadido también nuevas. Esta es la primera bruja, tría, ¿no? No recuerdo qué era. Espérate, tres. Usa un escudo de llamas en uno mismo y en tus súbditos, obteniendo instantáneamente 40 PV de escudo. Mientras el escudo está activo, todos los enemigos atacantes... Vale, se quemarán. Eh, tengo que moverme de aquí, ¿no? Vale, rota. ¿Puedo tirarte un barril? Lo rompía solita, ¿sabes? ¿He recuperado PM? ¿Cómo he recuperado yo? ¿Cómo he recuperado todos esos PMs? Vale. No llego. No llego a ella, tío. Ahora sí. Vale. Barrilito. ¡Pum! Lo revienta. ¡Muertas! Logra desbloqueado. Ya no es joven. Desbloqueado pistola. Un nuevo tipo de arma descubierto. Ahora se pueden obtener pistolas durante las aventuras. Varitas. Las reliquias legendarias están desbloqueadas y se pueden obtener de forma... De ahora en adelante. Let's go. Muchos otros aventureros y guerreros antes de ti dejaron su huella en este mundo. Sus armas legendarias se encuentran dispersas por el reino de las pesadillas. Si no te gusta tu arma actual, hay muchas otras para elegir. Para enfrentarte a enemigos más poderosos, debes elegir tus armas con cuidado. Varias reliquias raras se esconden en el reino de las pesadillas, dejadas por los guerreros del pasado. Si las penas son tan valiosas, ¿no deberíamos intentar devolvérselas a sus dueños? ¡Caia, boba! Han pasado décadas o incluso siglos de que se fueron. Ya no creo que sea necesario. Usarlas en tu lucha contra el poder de las pesadillas. Ese es su propósito original de existencia, después de todo. Creo que lo de la regeneración de mana, ¿vale? Mira, estoy silenciado, no pude esa habilidad, estoy envenenado. Ya se me pasará, ¿vale? Y tengo lo del crítico. Lo de recibir mana durante el combate, cuando le pegas o le cancelas alguna acción o algo. No me quedó muy claro cómo le rejone el mana. Eso es nuevo, ¿vale? Eso no estaba en la beta. En la beta era súper difícil las brujas. Súper difícil. Porque te quedabas súper rápido sin mana, tío. Y sin acciones del movimiento fugaz. ¡Oh, reliquia! Candado de reliquia avanzada. Invoca una reliquia rara al azar. Cubo elemental. Cuando infligas un golpe crítico a un enemigo, también recibirán una condición de estado elemental. Esto es muy bueno por la sinergia con mi crítico. Las habilidades también podrán ser crítico. Esto no está de bien, ¿eh? Tirar la habilidad dos veces. Pero bueno, creo que prefiero el cubo. Un pergamino. Un pergamino de poderes elementales. Puede mejorar las estéticas dele cuando se usa. Vale. Podemos mejorar el daño, ¿no? Bonus especial, ataque más tres. Eso es progresión. Lanza de intenciones mortales. Una nueva arma. Fragmentos de sueños. Fragmentos que impregnan diferentes reinos de los sueños. Llenos de nostalgia y melancolía. No parece que haya un uso real para ellos. A ver, ¿qué es esto? Ah, lore, ¿no? Simplemente. En los campos de entrenamiento. Número uno. L. Veo que te has escabullido nuevamente en los campos de entrenamiento. Lo siento, instructora Cassandra. ¿Estas chicas son todas guerreras también? Correcto. Pronto entrarán en el reino de los sueños para luchar contra las pesadillas. Pero parece que tienen mi edad. Desafortunadamente, sí. Sin embargo, tal es su destino. ¿Podré unirme a ellas algún día? De hecho, eres mi alumna más talentosa. Sin embargo... Me entristece mucho cuando otro equipo de guerreros se pierde. Eres demasiado amable, pequeña L. Quizás tu destino ya esté grabado en piedra también. ¿Verificar progreso? Ah, vale. Ok. El lore, simplemente. Varita de las Carche Eterna. No me interesa. Pistola de rayos, ¿eh? A verla. Ah, vale. Si no hago nada... Ah, tengo que gastar un turno recargando. Tengo que gastar un turno recargando, tío. Tu disparo rápido también estará electrificado, con un 10% de probabilidad de paralizar. Para cada disparo de bala, aumenta el ataque un 3, eliminando el recargar manualmente. Me la voy a llevar, por probar, ¿sabes? Está guay, pues, el juego, chavales. Está bastante chulo. Ok, voy lentito para entenderlo todo de nuevo, para explicaroslo. Y para disfrutar un poquito más del juego, coño. Manantial de regeneración. Que tus oraciones sean escuchadas por la diosa. Que su vitalidad sea restaurada y su lexir rellenado. Vale. Qué guay, tío. Ve como lo piso todo. Esta es la tienda, ¿no? ¿Ya te has olvidado? Ese es el dispositivo de recuperación que he mencionado antes. Entrega tus planos acercándote a él. Los objetos correspondientes se desbloquearán y podrán aparecer en tus sueños más tarde. Esto, al menos, nos da alguna esperanza. Vale. Aire enlatado y lanza intenciones mortales. Qué chulada, tío. Y este es el señor que vende. Tengo 700 de oro. Podría comprar esto, por ejemplo. Cuando un escudo caduca, obtienes un beneficio basado en la cantidad de absorción no utilizada. Por cada 10 de absorción, aumenta el temprito de 3%. O, cuerda las bendiciones. Cuando cambias un familiar, tus PV máximos aumentan en 20. Daño de ataque normal más 50%. Coste más 100. Joder. Objetos para tirar en batalla. Y armas. Esta es la más tocha de todo porque es azul. Bueno. Depende de lo que necesites, ¿no? ¿Y esto qué es? Botín de actualización. Interacción disponible. ¿No estás disfecho con la mercancía que le he ofrecido? Presiona este botón para actualizar. Pero, por supuesto, el coste será cada vez mayor. No, no le voy a dar nada. Y esto es para bajar al siguiente nivel, ¿no? ¿No hay nada más aquí? Uh, mira la rareza, tú. Normal, verde, azul, épico y legendario. Mira esta, qué guapa. La defensa física. Vale. Ciudad de vapor. Está recargando, ¿no? Joder, macho. Que no paran de atacarme. Vale. Vale, he tenido que recargar. Vale. Joder, es que tengo que ir con cuidado, tío. ¿Había como un enemigo más por aquí o me lo estoy inventando? Voy a recargar. ¿Este es el del botín ese? Amigo. ¿Es el que os decía? ¿Hay un enemigo más? Vale, recargo. Mira, te cago. Bobo. Eh, una llave. Llave de sueño. Una llave maestra para el reino de los sueños. Puede abrir otro tipo de cofres del tesoro o puertas. Vale. Qué chulada de videojuego, tío. ¿Recarga? Vale. Cofresito. Los cristales no sé para qué son. Ah, un arma. Espada de cadena. Lanza. No me gusta la pistola, eh. Rifle. Después de una habilidad, tu próximo ataque normal, infelicidad, daño adicional una vez a cada objetivo que golpee. Después de un movimiento fugaz, gana cinco de escudos durante tres turnos. Voy a llevarme la lanza esta, eh. ¿Y esto qué es? Cupón de cambio. Convierte el precio de un objeto aleatorio de un comerciante a cero. ¡Ojo! Vale, fantástico. Quita. ¿Esto qué es? ¡Ah, que es un boss ya! Su puta madre. Espérate, Abaddon. Abaddon. ¡Ah, que es un boss ya! Cuatro. ¡Ah, vale, vale! Mientras más le pegues, más malas recuperas. Me voy para aquí. Te dejo a ese ahí. Le pongo un escudo de fuego. Salto turno. ¿Quién se ha roto? Ah, se ha roto el boss. Vale. Listo. Envocador muerto. ¡Este está atrapado aquí en el agua! ¿Por qué? ¡Ja, ja! Está atrapado en el agua. Claro, es un robot. Me imagino que el agua... Pues no le hace mucho utilín, ¿no? Reliquia. Vale. Todas tus probabilidades verifican las condiciones de estado adicionales. Como ataques adicionales, reducción de coste PNDD se lanzará dos veces, activándose cuando cualquiera de las tiradas tenga éxito. Al fin de daño, ataque normal. Los objetivos a tres casillas o más de distancia. El próximo golpe elemental que reciban también se mejorará un 50%. Atacar con el aspecto débil de un enemigo. Una casilla de distancia. Se ejecutará un ataque normal adicional. Bueno, no entiendo ninguna, ¿eh? Al atacar con el aspecto débil. ¿Qué es el aspecto débil? Me lo va a llevar. A ver qué... El embaucador. Establecer un campo que no haya sonado. ¿Ensecuentro a todos los enemigos dentro del área? ¿A su alrededor? ¿Mover? Aturdir. Me gusta Abaddon, pero este ya no lo estoy utilizando. Voy a cambiarlo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Con cada lanzamiento todos los enemigos se enredarán en una red y se convertirán en encarcelados. Creo que ni lo usé. Origami que cambia de forma. Un trozo de papel flota en medio de la habitación, rodeado de energía arcana. Después de examinarlo cuidadosamente, te das cuenta de que las marcas en el papel son instrucciones para el origami. Al doblar el papel siguiendo diferentes instrucciones, podrás hacer diferentes cosas con él. Examinarlo. Giras y descubres dos palabras impresas en la parte posterior del papel. Origami que cambia de forma. Vale. Dobla el origami en forma de moneda de oro. Obtienes oro en igual cantidad a tu oro actual. ¡Buah! ¡Si tengo como mil! Obtenga fragmentos del alma iguales a sus fragmentos del alma. ¿Los fragmentos del alma serán buenos? Me lo voy a llevar porque igual es la moneda tocha, ¿eh? Continúo siguiendo las instrucciones con mucho cuidado, observando la luz azul y no sé cuánto. Vale. Yo creo que los fragmentos del alma va a ser lo tocho, ¿no? Para desbloquear cosas más adelante. Así que prefiero llevármelo porque el dinero es para la run, sin más. ¿Qué es esto? Ah, que no me permite... No puedes saltar sobre ello, ¿entendéis? No puedo utilizar esto aquí. No deja. Vale. Eh, el tonto este me sigue para siempre. Vale. Pero vamos a ver. ¿Por qué me quemo yo aquí? Ah, será que el tío explota, ¿no? El tío explota y deja eso. Guijarro. Implice daño menor. Vale. Vale, izquierdo-derecha. Podemos ir bufándonos, ¿verdad? Ah, vale. Se acaba rápido. Familiar nuevo. No. Eh, tú. Sí, te estoy hablando. Eh, no... No pude ver. Lo ha reventado. Eh, ¿tú quién eres? Conserje de la bóveda. Uf, gracias, supongo. ¿Tienes un refugio? Eso estaría bien. Escóltame allí y te daré una buena bonificación. Rescata a Stain. Rescata a Stain. De la bóveda de las almas. Pues guay, ¿no? Vale, mira, un colega más. Vale, esto es el boss. Vale, pero antes de boss vamos a terminar de explorar, ¿no? ¿Qué es esto? Máquinas despendedoras de armas. Prueba de diferentes armas, a ver. Spaz de la hermandad. ¿Cómo? Edición limitada. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Inhabilitar. ¿En serio? No, ah, vale. Ah, puedo quitar la porquería, ¿no? Ah, pero claro, va costando más. Bueno, why not? Vamos a probar. Voy a gastarme todo el dinero aquí. Ah, no me da, no me da para tirar. Este, le va a poder llevarse esto. Me imagino que el oro será para la rune. Si pierdo, bye bye oro, ¿no? A ver. Ah, qué mierda. Hacha de furia. Bueno, no, no es mala. Mierda, ¿de qué? 31 por cada enemigo derrotado, gana 5 ataques durante 5 turnos. Aumenta el crítico con 20... Dame, 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 dame. Mierda, ¿de qué? Hombre, yo quería la legendaria, ¿sabes? Mola mucho esta arma. Mola un montón. ¿Queda más enemigos? No queda nadie. ¿Esto qué es? Ah, para, vale. Utilizar el entorno y tal, ¿no? Vale, chicos. Vamos a matar al boss y lo dejamos, ¿vale? Vaya juegaso, loco. Vamos a tope, jefe de equipo. Vamos a tope, jefe de equipo. Mutación de laboratorio. Eh, y mi personaje... Me lo ha quitado. Me ha durado 0. Vale, momento. Creo que le he quitado entre 0 y nada. Va a golpearme, ¿no? Sí. A ver cómo hago esto. Uf, cuidado, eh. Creo que no me ha dado, ¿no? Mierda. Mierda. Ok. Eh... Que me ayude. ¡No! Quítate... Quítate del área, gilipollas. Te he tanqueado ahí, no veas, ¿eh? Le he liado ahí. Ahí le he liado. Ahí le he liado. Mierda, chaval. Está muy difícil este tío, ¿eh? Es que no hay yo cómo pegarle... Nada. Resucitado. No hay yo cómo pegarle sin que él me reviente a mí, ¿sabes? Ah, putada. Bueno, no ha sido una mala run. Para nada, ¿eh? Es que tenía 20 de guardia. ¿Cómo le quito yo 20 de guardia, tío? Aquí me hacía falta, yo creo que el fuego. Porque como el tío está todo el rato quieto en una zona... Ahí me hacía falta el fuego, tío. ¿Sabes? Le pongo fuego en los pies y como está todo el rato quieto... ¡Stayn! La bóveda de las armas ya está abierta. Y Bárbara. El tío de alquimia ya está abierto. Ahí va a ver más cosas. A ver, ¿te gustaría ser o qué? Sujeto de prueba de mi última poción. A ver. Gracias por salvarme. Soy Bárbara, por cierto. El alquimia es mi pasión de toda la vida. Si de ahora en adelante te embarcas en más aventuras, búscame en algunas pociones potentes. Y ahora sí también. Veo esa corona tuya, brilla mucho. Es delicada, ¿no? Ya sabes, de cortesía común responde cortamente cuando alguien te saluda. No me interesa perder el tiempo saludando a todos los humanos que conozco. Lo siento, Bárbara. Todo es nuevo para él. Él no quiere hacer ningún daño. Oh, no te preocupes por eso en absoluto. Bla, bla. Te haré los mejores precios. Vale. ¿Qué es exactamente este lugar? ¿Hay alguna manera de salir de aquí? No hay realmente una manera de abandonar el reino de las pesadillas. Soy... ¿Qué? No te preocupes. No tengo prisa por irme. Tengo que disfrutar de todas las vistas impresionantes. Eres genial. Vale, pero espérate. A ver, ¿qué tienes? Contenero de elixir mejorado. Tu elixir ahora tiene un uso extra. ¡Hombre! Papá, dame esto. Bebé, ahora tengo dos pociones. ¿Veis? Esta es la mejora para progresar. He hecho bien pillando esto, ¿eh? Las pociones se potencian permanentemente. Restauración de elixir aumentada en un 5%. ¿Qué significa esto? Las pociones se potencian. No sé lo que es. Pero bueno. A ver, ¿qué tiene este, tío? Él gana un 5% más de oro durante su carrera. Él retendrá 500 de oro cuando sea derrotada. Esto es bueno. Al entrar en el reino de sueños retendrá un 2% de tus fragmentos del alma. Mínimos 30 fragmentos del alma. ¿Los pierdo si me voy o algo? Estos son fragmentos de alma, ¿no? Ahora puedes convertir reliquias. Cerraduras de reliquias y cerraduras en armas de oro. Joder. Cuando usas un elixir o tienes un movimiento fugaz adicional. Yo que sé, voy a darle todo, ¿sabes? No puedo darle esto, ni de esto. Vale. A ver que me cuenta el otro. Bienvenido, no dejes de me echar un vistazo. Eres tú, la chica que pasó por aquí el otro día. Me parece recordar a esta persona que todavía nos debe una bonificación considerable. Por el amor de Dios, qué corona tan llamativa. Incluso habla. ¿Llamativa? Llamativa es como te verás como no pares a los que te salvaron la vida. Por favor, no tengas miedo. En realidad, no te hará daño. Bien. Es cierto que tengo abundancia de riqueza. Sin embargo, no se entregará de forma gratuita. Soy banquero, después de todo. ¿Qué tal esto a cambio? Te contaré el secreto para ganar dinero como muestra mi gratitud. Invierte un poco conmigo y algún día podrás obtener más riqueza de lo que puedas imaginar. Vale, pues chicos, por aquí lo dejamos, ¿vale? Haremos una pequeña serie, yo creo, de Crown Trick. Mola bastante, ¿eh? Mola mucho. Espero que os haya gustado. Dejadme un comentario, un like, que esas cosas ayudan mucho. Y decidme si os ha gustado, ¿eh? Y nos vemos en el siguiente, chaito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!